Vamos a hablar de solidaridad, pero con un sentido muy bonito, que nos pone muy felices, porque Solidaridad es un grupo de voluntarios que trabaja, que ayuda a gente en situación de calle y ellos en su cotidianidad se encuentran con estas personas que ayudan todos los días, que ayudan cuando lo diagraman en cuanto a la entrega de alimentos, de zapatillas, de ropa. Solidaridad son un grupo de jóvenes que no hace esa vista a un lado de todas estas situaciones, de todos estos rostros que en definitiva también cada uno de nosotros, ustedes en sus casas, nosotros aquí, nos cruzamos a diario. Y cuando la indiferencia no prima y prima esto de ponerse en el lugar del otro, están ellos, que hace bastante tiempo se formaron y se juntaron para ayudar a los demás. Por eso hoy le damos la bienvenida a Brenda y a Martín, que en realidad son en representación de un grupo de voluntarios. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Brenda, ¿cuántos son en total? Somos aproximadamente 50 voluntarios. Ajá. En realidad nosotros veníamos trabajando en otro grupo, que hacíamos la misma actividad, y en nombre de Solidaridad aproximadamente es un mes que estamos saliendo. Pero seguimos haciendo la misma actividad. La misma actividad de siempre, digamos, que es ayudar a la gente en situación de calle. Salimos lunes, miércoles y viernes, y lo que se hace es, primero, en principal, intentar recaudar donaciones, que eso puede ser particular, o hay algunos bares que nos dan el tema de menú, pollo. Y después lo que hacemos es, hay tres lugares distintos, los lunes se cocina en una casa, los miércoles en otra y los viernes en otra. Ajá. Y los demás voluntarios nos reunimos a envasar, a acomodar el pan, a hacer el jugo. El tema, aparte también llevamos abrigo, ropa, frazadas. Martín, ¿cuántas personas en situación de calle ustedes, digamos, acuden, visitan estos días de la semana? Aproximadamente estamos asistiendo a 65 personas, entre adultos y niños. Niños, generalmente hombres, hombres y niños es lo que más asistimos. Mujeres no tanto. Y sí, son aproximadamente, nos repartimos en dos rutas, lo que es zona norte y zona sur de la ciudad. Y sí, en general es 65 personas aproximadamente. Son todos de la ciudad de Santa Fe, ¿ustedes? Los voluntarios, no, somos, algunos sí, otros no. Generalmente somos estudiantes de afuera, estudiando acá. Ah, ¿están estudiando acá? ¿En qué lugar? ¿En la facultad? Sí, cada uno estudia cosas distintas. Distintos, claro. O sea, no es que son compañeros de la facultad, digamos. No, no, sería generamos un vínculo en otras organizaciones, siempre realizando lo mismo. Y bueno, ahí surgió lo que es solidaridad. ¿Cómo comenzaron, o sea, cómo empezaron a formar parte de las organizaciones que hoy deriven esto? O sea, fueron cada uno por su lado queriendo sumarse y ahora ustedes quieren apuntar a otro lado y por eso este grupo. No, creo que particularmente, en mi caso, lo que es, sería, me metí en una organización así por el sentido de ayudar a las demás personas en situaciones peores que yo. Y creo que todos tuvimos, tenemos el mismo objetivo, que es eso, aportar algo a la sociedad. Y creo que ahí surgió solidaridad. Creo que este grupo tenemos todos un mismo objetivo y... Brenda, y cuando ustedes se encuentran con la gente, por ejemplo, que ya seguramente deben conocer los nombres de cada uno y demás, ¿qué les dicen? ¿Ya los esperan porque saben que van a ir los lunes, los miércoles y demás? Sí, creo que ya hace más o menos un año que estamos saliendo. La mayoría de los chicos que pertenecen al grupo hace un año. Así que es como que generas un vínculo, sería, ellos saben nuestros nombres, nosotros sabemos lo de ellos. Aparte le pedimos, por ejemplo, el tema del día del cumpleaños, entonces le llamamos una torta o algún regalito. Y sí, todo sería lunes, miércoles y viernes nos están esperando. Y cuando para una cuestión climática nos salimos, bueno, lo entienden. Y después, bueno, te dicen, lo estuvimos esperando tal día, ¿por qué no vinieron? O cosas así. Uno se imagina que ustedes, siendo estudiantes, también están aquí con lo que alcanza para los apuntes y lo que les alcanza a ustedes para comer y demás. Y sus papás trabajando para poder brindarles un estudio aquí, siendo del interior. Entonces digo, ¿cómo hacen para juntar ese dinero para poder ayudar? O ¿cómo se las arreglan en definitiva? Nosotros no tenemos ningún subsidio, no tenemos bandera política ni religiosa, no tenemos. Es todo donaciones de la gente, nos movemos pidiendo donaciones vía internet o hacemos beneficios. Últimamente estuvimos realizando una venta de empanadas a beneficio para comprar insumos. Sí, viene una parva de empanadas ahí por ahí. Ya se volvieron especialistas en cocina también. Ensoyo y error. Hacemos también venta de rifas. Tenemos una feria también donde hay gente que, por ahí hay ropa que nos donan que no podemos donarla porque son ya sea vestidos de fiestas o cosas así, y realizamos una feria donde intercambiamos por ropa que podemos darla o si no por cosas que, para comprar alimentos o lo que necesitemos. ¿Dónde tienen las ferias chicos? ¿Dónde están? Bueno, primero y principal, nosotros aclaramos cuando llevan donaciones de ropa que si hay algo que nosotros vemos que no se puede dar en la calle, aparte hay muchos hombres en la calle y por ahí creo que las mujeres gastamos más, por eso llevan más donaciones de ropa de mujer. Entonces aclara que si hay algo que nosotros vemos que no podemos donar, vamos a la feria, a la estación Mitra. Y bueno, ¿se vende o se hace trueque? Claro. Y para el tema de descartables, alimentos o lo que sea. ¿Gustavo? Sí, me interesa saber de los chicos si mantienen algún tipo de conversación con esta gente que vive en la calle y si se da esa conversación, si han podido preguntarles por qué llegaron a esa situación, si tienen familias por allí dando vueltas y si de alguna manera a veces se les acercan a sus familias, ¿qué tipo de conversación tienen? Seguro, más allá de ir y brindarle un alimento o un abrigo, es el hecho de ir y preocuparte por cómo está la persona, cómo va avanzando, entablas una amistad por así decirlo y sí, te encontrás con muchísimas historias. Hay mucha gente de afuera que sería de otra parte de la Argentina o de otros países también, hay un alemán, un brasilero y sí, tienen familias, algunos sí, otros no te quieren contar mucho de su familia. Hubo un caso que pudimos contactar la familia que era de acá de Santa Fe y sería, no, después de 10 años se volvieron a ver, entonces como es todo, sería la familia, la familia él, familia humilde y él hace 10 años que está en la calle tomando o pasando frío, creo que para ahí es como que se pierde ese vínculo familiar que tampoco quizás lo van a poder concretar ninguno de ellos. Mencionaron en alguna oportunidad de esta charla que también hay chicos que ustedes ayudan, ¿cómo están esos chicos? ¿Tienen papás? ¿Algún asistente social está al tanto de esos chicos en situación de calle? ¿Cómo es? Hay nenes que cuidan coches, que generalmente se prioriza la gente que duerme en la calle, pero los nenes, cuando encontramos nenes que cuidan coches, se les da, se les da una bandeja de comida o ropa, lo que necesitan. Y hay chicos que más o menos aproximadamente entre 15 años, 14, que están durmiendo en la calle y tienen familia. Y bueno, hay cuestiones ya, sea de droga, alcohol o... O problemas familiares mismos, que lo llevan a irse de su casa. Cuando se encuentran con esas situaciones, ¿ustedes han recibido en algún momento ayuda de alguna institución, no sé, ya sea para tratar adicciones o algún hospital sanatorio, ¿ustedes también se involucran en todo eso? Sí, la idea es involucrarse un poco más. Sería como que antes solamente fue llevarle una bandeja de comida, ropa o lo que sea. Y creo que a medida que te vas involucrando en el grupo, te das cuenta de que quizás podés hacer un poco más. Y sí, hemos tenido charlas ya sea con la Defensoría del Pueblo o con la Secretaría de Gobierno, para intentar trabajar conjunto, porque nosotros realmente es como decimos, la mayoría o son estudiantes o gente que trabaja, que no son asistentes sociales, ni abogados, ni... No tenemos los medios para ser un poco más. No tenemos los medios profesionales en eso, digamos, sino que lo hacen de amor, de voluntariado. Se ha intentado sacar hasta pensiones para algunos que ya están en edad, y bueno, y es como lo hacemos como cualquier otro ciudadano que intenta... Quizás tenés que acompañarlo por un hecho de que vas al hospital y los pasan por el lado y no les dan importancia, entonces, bueno. Martín, ¿qué dicen los papás de ustedes, que son jóvenes, que están por allí, fuera de lo que siempre se piensa de la juventud, no? Porque decir, ah, la juventud está perdida, y esas frases que siempre escuchamos y demás. Usted sería todo lo contrario. ¿Qué dicen los papás, los abuelos de ustedes? No, creo, personalmente, sería en mi familia siempre es eso de brindar una ayuda al que no tiene. Lo aprendiste de tu familia. Claro. Y es como que ya es algo normal en nosotros, personalmente. Y sí, creo que sí, que por ahí estamos mal acostumbrados a verlo como que si fuera algo raro, pero creo que es derecho como ciudadano de todos, ayudarnos entre todos. ¿Brenda? No, creo que también lo aprendí en mi casa. Creo que gracias a ellos soy esto. Y como dice Martín, tiene que ser algo normal sería, porque aparte es un ida de vuelta. Yo soy feliz haciendo esto, me llena el corazón, y creo que es eso, alimentar el espíritu de alguna manera. Es triste porque realmente sería muy bueno que no estén en la calle, porque es triste llegar a tu casa y que tengas con qué taparte o qué comer y saber que esas personas que vos creaste un vínculo pasen frío, hambre o ya sea la falta de afecto que tienen. Creo que, sinceramente, para mí es eso, es algo normal. Es algo normal. ¿Gustavo? Sí, la verdad que son historias y son ejemplos estos jóvenes, y hay tantas preguntas por hacerles. La cambié sobre el final. Iba a preguntarles sobre estas 65 personas que viven en la calle, pero escuchando esto último que decís, Brenda, te pregunto, ¿cuánto de estas historias se llevan a casa ustedes antes de terminar el día, antes de irse a dormir y comer su plato de comida caliente en casa? ¿Cuánto de estas historias se llevan consigo a casa y qué impide que se duerman rápido? Es todo un proceso, para mí particularmente fue todo un proceso. Al principio, cuando lo empecé a hacer, me sentía, sinceramente, ya a mi casa mal, o llorando, o haciéndome preguntas de por qué yo tengo un poco más. Después fue el momento que dije, bueno, es lo que puedo hacer, no hay algo más al alcance de mis manos. Si podría hacerlo, lo haría. Y después también llegó un momento que dije, ya no puedo más, porque no podía separar sus historias con mi vida. Y cuando lo dejé de hacer un tiempo, porque dejé como tres semanas de no salir, me di cuenta que me faltaba algo. Y creo que ahora es eso, intentar, sería, no solo llevar un plato de comida, sino hacer un poco más detrás de eso. Y conformarme de que algo estoy haciendo. ¿Vos sabés, Brenda, que algo están haciendo de verdad? Porque ayer, esta mañana, cuando observaba las fotografías de ustedes, yo decía, qué poco estoy haciendo. Pedía perdón por hacer tan poco, porque la verdad que son increíbles. Me pasa lo mismo. Sí, ¿no? Estaba mirando las fotos y yo cuando vuelvo a casa a la noche, paso por Aristóbulo del Valle y Salvador del Carril. ¿Habrán visto esa zona ustedes, chicos? Tanto en el boulevard, como también en una vereda de un local de iluminación. Hay tres o cuatro personas que están durmiendo, están esperando que termine el día, ya la noche. Y una vez volvía caminando por esa esquina y justo bajaban de un auto dos jóvenes como ustedes para entregarle una bandejita con comida a estas personas que estaban en ese lugar. Yo me pregunto, y no sé si ustedes le han hecho esa pregunta, si esta gente quiere volver a su vida anterior, si quieren salir de las calles. ¿Le han preguntado eso? Y hay gente que sí. ¿Quiere salir, sí? Hay gente que quiere salir. Hay otros que, bueno, como que ya se conforman. Están por decisión propia. Pero siempre a los que quieren salir sería, y a los que estén a otro alcance, hacemos todo lo posible como para ayudarlos. Ya sea ayudándolos a transmitir las pensiones, o buscando alguna solución de lo que ellos necesitan. ¿Cómo logran, por ejemplo, como grupo de trabajo que son, porque son un grupo de trabajo, lograr que toda esa cantidad de gente se comprometa? Porque son como 50 voluntarios, decían. ¿Cómo se organizan? Es decir, hay veces que son 10 los mismos, o son siempre los 50, o se va perdiendo por allí un soldado de la lucha y lo van reclutando. ¿Cómo se da esa situación de relaciones humanas entre ustedes? Creo que esa te sale de adentro, eso sería ahí. Y todos tiramos para el mismo lado y todos tenemos el mismo objetivo, así que resulta más fácil llevar esto. ¿Se motivan solos, digamos? ¿No necesitan que alguien los esté por allí reclutando? Creo que es la típica frase, el viento nos amonto, ¿no? Porque sería más allá de lo que estamos haciendo, nosotros nos llevamos muy bien entre nosotros. Y también nos dividimos en grupos, ya que no hay un coordinador, nos coordinamos entre todos. Hay chicos que se ocupan del tema de buscar donaciones, de hacer el contacto de las donaciones. Otros chicos que se ocupan de tener un depósito, donde ahí llega todo el tema de la ropa, se clasifica. Después, bueno, los chicos que cocinan, los chicos que... ¿Los móviles, por ejemplo, cómo hacen con el tema del reparto, digamos? Los autos son todos de los voluntarios, las casas donde cocinamos también son de los voluntarios. Serían todas donaciones, porque los chicos que ponen auto, ganan su nasta para salir. Bueno, desde casa hay un montón de posibilidades de colaborar, muchísimas, diríamos. Así que, bueno, bríndenos algún dato de cómo podemos hacer para hacer algo por lo que están haciendo ustedes. Bueno, lo que más precisamos en lo que es el tema ropa es abrigos mucho, frazada. Que ahora viene el frío más fuerte y hay muchos que no tienen con qué taparse, así que frazada necesitamos. Lo que es ropa, generalmente asistimos, como dije hoy, hombres y niños. Y lo que es alimento, todo viene bien. Lo que es enlatado, lo que es fideo, arroz, carne, pan. Cualquier cosa nosotros recibimos porque realmente nos viene bien todo. Bueno, en nuestro Facebook, en el Facebook de Somos la Tarde, publicamos el Facebook de los chicos. Igual los encuentran como Solidaridad, así, con Y. Y, bueno, algún teléfono en el caso de que por allí quieran brindar un dato. Bueno, el teléfono es 155-48-59-76. Está en pantalla. Vea, ahí está en pantalla. Ahí está. Con ese teléfono se pueden comunicar entonces para ayudarte. Chicos, gracias. Gracias. Creo que lo único que podemos hacer es que nosotros somos el medio para llegar a la calle y con esas personas sería el tema de las ayudas. Creo que entre todos podemos ayudar y nada más. Nosotros somos el vehículo. Bueno, eso. Muchísimas gracias. El vehículo. Solamente el vehículo, después de todo lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias. Nos dan un ejemplo de vida. Y, bueno, sácame de esta. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos. Nos vamos a la pausa. Ya venimos.